10 de la mañana con 42 minutos en todo el país, le damos la bienvenida a nuestros compañeros del móvil, Laura Fernández, Daniel de León que hoy está trabajando en nuestro móvil de la mañana del 11, ¿cómo están? Buen día, adelante. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día para ti, buen día para la audiencia. Hoy la verdad que felices de estar chinitos porque tenemos, hace frío, pero el sol la verdad que hoy es una mañana preciosa, preciosa, bien digna del otoño porque está despejado, hay solcito, hay frío obviamente, pero está lindo, 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 disfrutable. Y nos vinimos a mostrarte otra de las placitas de Maldonado, estamos en calle Horneros y Cisnes en la esquina de la placita de Maldonado Park, una plaza que la verdad está preciosa, obviamente está teñida por los colores del otoño, muchas hojas que como te mostrábamos ayer, por más que se barren, al instante vuelven a caer y otra vez hay que volverlas a juntar, pero está muy linda, está muy cuidada, tiene cestos de basura, están los jueguitos para los más chiquitos, está el área también deportiva con los aparatos para hacer ejercicio, la verdad es una plaza que está muy linda, muy cuidada y la verdad que es un espacio muy pero muy disfrutable. Y en esta plaza también está la sede de ADIM, donde en unos minutitos nada más nos vamos a estar acercando para charlar con Zulma Pais, porque se viene una actividad, una charla-taller muy interesante, que van a ser en conjunto con la gente de ADEOM, así que para que nos cuenten más detalles es que estamos por aquí y en un ratito nada más vamos a llevarle todas las novedades que surgen a raíz de este encuentro a DIM-ADEOM para lograr esta charla-taller donde la diabetes y la alimentación saludable van a ser el eje fundamental. Así que desde este lugar tan lindo, con este solcito que nos deja chinitos como decía yo a Daniel, nosotros saludamos, abrimos la ventanita del móvil y comenzamos a transitar porque hay un par de cositas para compartir con ustedes. Muchas gracias Laura, ¿cómo cambia el sol? Es otra historia, no solamente desde el punto de vista visual, que queda todo mucho más iluminado, sino desde el punto de vista anímico, es fundamental el sol. Volvemos con el móvil más adelante, ahora vamos a recibir a José Luis García, que es psicólogo, especialista en adicciones, ya hemos conversado con él. García, bienvenido una vez más a la mañana del 11, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, con mucho gusto, en este caso, para hablar sobre la afectación de las adicciones a nivel familiar, comunitario y social. Bueno, todos vemos a diario los estragos que hacen las adicciones desde todo punto de vista. Queremos saber su mirada, su opinión profesional. Bien, bueno, principalmente en donde empieza el deterioro, digamos, a nivel de relacionamientos en la familia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, se empiezan a visualizar ciertos cambios en la conducta. ¿Y qué pasa? En esta etapa hay padres que tienen como una negación a, digamos, a comprender el fenómeno. Y, bueno, ahí cuesta un poco, digamos, recién cuando empieza a tener consecuencias a nivel, por ejemplo, de estudios, o en el caso de que sean un poco mayores de trabajo, ahí es cuando empiezan a tomar conciencia de que realmente hay un problema. Y, bueno, esto obviamente que genera todo un trastorno a nivel familiar que luego va a terminar en lo que se llama codependencia, que es lo que sufren los familiares de los adictos en la convivencia con ellos, ¿no? Esto obviamente va permeando porque, digamos que la bomba estalla en el seno de la familia, cuando una persona cae en una adicción, cualquiera sea, pero después, justamente, como el planteo de la pregunta inicial, permea a la comunidad, a las instituciones educativas, y atraviesa la sociedad toda, literalmente. Sí, y más contando con las condiciones que tenemos hoy, que el narcotráfico está mucho más cerca de las comunidades, ¿no? Está dentro de las comunidades. Entonces, ahí se genera un trastorno también de seguridad. O sea, hay muchas cuestiones que empiezan a afectar todo lo que rodea al adicto. O sea, la familia primero, pero después el tema de la comunidad, puede ser el centro de estudio, hoy en los centros de estudios hay tráfico de drogas. O sea, que eso en otras épocas no era tan frecuente. ¿Y qué pasa? El tema de las bocas, famosas en los barrios, hay una cada dos manzanas, más o menos. Entonces, digo, está muy complicado el tema en ese sentido. Y, obviamente, nosotros, en nuestra legislación, no hay, digamos, una pena por la persona, en el caso del consumidor, obviamente, el consumo acá no es ilegal. Pero no solo el de marihuana, porque todo el mundo está confundido con eso, el consumo en general de drogas no es ilegal. No es ilegal. Lo que es ilegal es el tráfico. Es un contrasentido, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, no está penado el consumo de cocaína, pero es ilegal el tráfico, la tenencia, la producción, o sea, y bueno, y el consumidor que está habilitado a consumir, ¿de dónde la saca? Es un absurdo, ¿no? Pero, bueno, seguimos en esa línea. Totalmente, porque si mañana, yo, por ejemplo, el tema de la policía quiere saber dónde está la boca de droga, obviamente, que la persona que le puede informar eso es el consumidor. Entonces, digo, esto es muy complicado. O sea, más con las cuestiones que están pasando a nivel social, que cada vez las personas necesitan más de cuestiones externas para poder satisfacer sus deseos y su satisfacción personal y poder, los medios masivos de comunicación que están permanentemente bombardeando con cuestiones que tienen que ver con consumo. Porque el consumo de drogas es una parte del consumo, pero todo lo demás también es consumo. O sea, hay como una cultura del consumo. Entonces, eso agregado a todas las condicionantes que se dan para que las personas tengan facilidad de acceder a la sustancia es algo que, si no se trabaja, digo, desde la base, es muy complicado después de poder pararlo, ¿no? Que es lo que nos está pasando hoy. Cada vez está más difícil de parar esto. Cada vez tenemos más gente en situación de calle con adicciones. Y tiene que ver con esto también, porque las personas, cuando empiezan a consumir, las expectativas en cuanto a poder trabajar, a poder ganarse la vida, son muy bajas. Diría en algunos casos imposibles. Entonces, el deterioro es tan grande que las personas pueden terminar en situación de calle, siendo muy jóvenes, ¿no? Sí, claro, claro. Desde su mirada, García, porque ya hablamos la otra vez de lo que fue la irrupción de la pasta base en Uruguay a comienzos de los 2000, año 2001. El otro día veíamos un informe de gente en situación de calle. Prácticamente la totalidad tiene problemas de adicciones, además de salud mental. Y muchos de ellos alegaban de que habían empezado a consumir pasta base y que reconocían de que eso los tenía ya en camino del deterioro absoluto y definitivo. Ahora, ¿estamos haciendo las cosas bien en Uruguay? Por un lado, en la prevención de adicciones. Y por otro lado, en el tratamiento de los adictos. La persona que ya está hundida en una adicción. ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Está faltando algo? Usted como profesional, que me imagino que por momentos sentiría impotencia, ¿no? Porque le gustaría poder hacer más o que el sistema pudiera hacer más, pero lamentablemente no da basto. ¿Por dónde, según su opinión, por dónde pasaría el trabajo a seguir? Bueno, principalmente, bueno, eso de la impotencia, por supuesto que los que trabajamos en estos temas tenemos que tener una alta tolerancia a la frustración. Porque realmente, contando con el sistema que tenemos, es peor. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos llegar o podemos acceder a cambiar la historia de algún adicto cuando ese adicto está bien económicamente. O sea, sus familiares. Lamentablemente es así. Para las personas que tienen problemas económicos, es muy difícil salir. Porque el Estado realmente está omiso a este tema. Realmente omiso. Entonces, sí se podría, por supuesto que se puede, pero tiene que haber una conciencia a nivel de los políticos, principalmente, de los que manejan lo que es la salud pública, que hagan políticas realmente efectivas. Y no solamente en el tratamiento, que el tratamiento, obviamente, es lo que hay que hacer hoy. Pero sí trabajar mucho más en prevención, que es desestimular, por ejemplo, a los jóvenes a que sigan consumiendo drogas. Para eso le tenemos que ofrecer otra cosa. ¿Sí? Por hoy, están acostumbrados a esto. Entonces, nosotros le tenemos que ofrecer, por ejemplo, las políticas de deportes, en nuestro país, son espantosas. Realmente no existen, prácticamente. Uno cruza el charco nomás. Estamos hablando de un país como Argentina, que es un país que está deteriorado desde muchos puntos de vista económico, principalmente, y todo lo demás. Pero, sin embargo, en políticas deportivas, son mucho mejor que nosotros. Yo también hago deporte, y estoy involucrado en una federación y todo lo demás. Y ellos trabajan muchísimo mejor desde el Estado el tema del deporte. Increíblemente, ¿no? Y están muchísimo más deteriorados. Acá no sé qué es lo que pasa, pero no se involucran realmente. Principalmente que no se involucran con los problemas sociales. Nosotros, desde el deporte, podríamos hacer muchísimo, muchísimo por el tema de las adicciones. Porque le estamos dando una oferta al adolescente que puede ser más tentadora que las drogas, incluso. Y ahí podemos trabajar lo que es el trabajo en equipo, podemos... el tema de la solidaridad, el tema... hay un montón de cuestiones que el adicto cada vez se hace más individual. Porque nosotros hablamos de una sociedad que cada vez tiene una tendencia más al individualismo. Bueno, las adicciones es, digamos, como la meca del individualismo. ¿Sí? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Después uno lo único que quiere es consumir y consumir solo. ¿Va? Lo lleva a eso. Porque al principio se comparte, pero después que existe una adicción, ya no se comparte más. Entonces, este... Ahí viene el tema de que nosotros podemos trabajar desde otros lugares, con otras políticas, algo que afecte directamente a este tema. Ahora, ¿qué...? No sé si catalogarlo como curioso, raro, inexplicable, que un país con las dimensiones geográficas y demográficas que tiene el Uruguay, que sea tan difícil generar políticas de Estado, porque yo no digo que en un chasquido de dedos se diga, bueno, como es un país chico, solucionamos el problema de las adicciones de la noche a la mañana. No. Pero que de repente se tracen políticas educativas de recuperación para rescatar a esa gente, y se supone que, bueno, no sería tan complejo, las adicciones siempre son complejas, usted lo dirá con mucha más propiedad que yo, pero podría trabajarse en un país, reitero, con nuestras dimensiones desde todo punto de vista, en otras políticas más eficaces, más efectivas, pero parecería que somos chiquititos y encima nos peleamos entre nosotros, mezclando todo, cuestiones ideológicas, cuestiones de principios, cuestiones de mirar para el costado, incapacidades, mezclamos todo y tenemos estos resultados que realmente podríamos tener otros muy diferentes, muy positivos. Estoy totalmente de acuerdo. Yo en el transcurrido de todos estos años, que aparte estuve involucrado también con el Estado, trabajando desde el Estado, he visto cómo se caen buenos proyectos por cuestiones ideológicas. Por ejemplo, ahora está el tema de la internación compulsiva para los adictos. Ahora parece que están tomando conciencia de que eso podría ser, ahora con el tema este de los refugios y de la gente de situación de calle, parece que están viendo que sí podría ser una buena manera. En otra época, en el 2010, por ejemplo, presentamos un proyecto de ley en el cual la internación compulsiva era el último ratio de todo el proceso para el trabajar con un adicto y por cuestiones ideológicas, eso se tiró para atrás. Y ese proyecto, si en el 2010 se hubiera aprobado, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Porque todo lo que están tratando de hacer hoy se podía haber hecho hace 14 años. Entonces digo, evidentemente, y que están tratando de hacer porque no sé si lo van a lograr, lamentablemente, porque aparte de todo, necesita mucho presupuesto. Y cuando hablan de salud mental, en la gente de situación de calle, las personas que tienen problemas de salud mental en situación de calle, por lo general, viene a raíz de adicciones la salud mental. El tema del deterioro de su salud mental viene a través de las adicciones. Entonces digo, hay cuestiones que hay que trabajarlas, pero necesitan un presupuesto, y no solamente un presupuesto, que acá viene la parte más importante. El presupuesto en manos de personas idóneas. Porque acá estamos muy acostumbrados a que tenemos un carrito con un sueldo determinado, entonces ponemos un amigo a trabajar ahí. Por lo general, lamentablemente, en este país no sé qué pasa, tal cual lo que decías tú hace un rato, que necesitamos un mecánico y ponemos un amigo carpintero. Cuando en una de esas capas que tenemos algún amigo mecánico, pero igual ponemos un amigo carpintero, es una cosa rarísima. Entonces digo, evidentemente que tenemos problemas de fondo y el poder político todavía no ha tomado conciencia de lo que esto genera. Hasta que les toca a un hijo o les toca a alguien muy cercano, y ahí empiezan a tomar conciencia, pero es individualmente. Cuando llega a la cúpula, ya se desintegra. Y no puedo contestar esa pregunta porque yo hasta hoy no me explico por qué pasan estas cosas. Pero en algún punto, ¿han tenido algún planteo? En fin, o sea, a mí me consta de que usted y un equipo que trabaja con usted o desde alguna institución educativa pública que han hecho planteos, que han formulado algún tipo de programa de trabajo o que han insinuado. Bueno, nosotros como insumo planteamos esto y nunca ha sido tenido en cuenta. Y sin embargo, después vemos a todo el arco político que también se rasga las vestiduras con las adicciones y cómo destruye a nuestra sociedad y cómo tenemos una juventud perdida y cómo tenemos hoy adultos, jóvenes, que cuando adolescentes cayeron en adicciones y hoy son personas que podrían tener un potencial brutal y lo tienen tremendamente disminuido por las adicciones. Y hablamos y ponemos clara circunstancia y generamos comisiones para trabajar y lo escribimos en un programa de gobierno, pero después cuando llega la hora de votar un presupuesto, cuando llega la hora de designar una persona idónea, ahí como que nos olvidamos de todo y seguimos en las mismas prácticas. Exactamente. Hay personas que hoy están hablando de la importancia que tiene trabajar en estos temas políticos, que en aquel momento no levantaron la mano cuando el proyecto de ley este, por cuestiones ideológicas. Entonces, el tema es la memoria, ¿no? O sea, nosotros no tenemos, como sociedad no tenemos memoria. Ese tipo de políticos, por ejemplo, a mí ya me han totalmente desilusionado, no solamente por el tema de que, digamos, inciden directamente en lo que es mi profesión, sino que sé lo que viene atrás de todo eso. Todo esto que está pasando hoy se podía haber evitado en el 2010, por ejemplo. No digo todo, pero gran parte, ¿sí? Con políticas realmente serias y que tengan un presupuesto al nivel del problema. Porque tenemos un problema grave en salud pública y en salud mental, principalmente por el tema de las adicciones. Y, sin embargo, seguimos en la misma. O sea, si lo que hacen es querer tapar el sol con un dedo, ahora trabajar con gente en situación de calle, obviamente que es importante, pero vamos a los resultados después. Yo quiero ver los resultados de ese proyecto y de ese trabajo. Que se están haciendo hoy mejor las cosas que ayer, sí, es real. Por ejemplo, en ese tema, en particular en ese tema. Pero el tema son los resultados y cuánto tiempo los sostiene. Si usted tuviera que aventurar una respuesta, ¿qué diría? Y yo diría que siguen poniendo a personas que no son idóneas en los temas, por ejemplo, porque no hay caso con una cuestión solamente de presupuesto. Sigue el tema del amiguismo, lamentablemente. Y estas cosas tendrían que ser por concurso, para empezar, ¿no? por oposición y mérito. Donde las personas realmente demuestren su idoneidad a la hora de llevar adelante o de liderar proyectos de esta naturaleza. Hubo un proyecto, ¿verdad? De ingreso a las intendencias que después se pretendió generalizar a toda la administración pública que me parece que, no sé, quien esté en contra va a tener que argumentar muy bien como para que tenga sustento, ¿no? Porque ¿quién no quiere que todo el Estado sea ocupado por personas idóneas que han concursado, que tienen credenciales, que realmente tienen capacidades como para desempeñar el cargo y no una oficina de pago de favores de campañas electorales, ¿no? Sin embargo, un proyecto que se presenta en esa dirección está lleno de peros, lleno de reparos, de mirar para el costado, decir, no, yo no lo apoyo, porque hay un artículo que tiene una palabra que me parece que sería inconveniente y, bueno, siempre con una excusa y vamos pateándola para adelante y manteniéndolo, está tu cubo, que los resultados están a la vista, ¿no? Evidentemente son nefastos. Exactamente. O sea, seguimos dentro del mismo círculo vicioso de siempre. ¿Y cuál es el problema? Que las personas con capacidad técnica y trabajan en lo privado, no solamente en el ámbito de las adicciones, sino en cualquier ámbito. Los buenos profesionales terminan trabajando en el ámbito privado por muchas razones. Una vez, por ejemplo, vas a trabajar en el ámbito público y te ponen de director tuyo una persona que sabe la mitad que vos sobre el tema. Ya te querés ir. Claro. Porque hay decisiones que tomas y vos decís van por un... Yo no voy a ser cómplice de esto. Yo no puedo ser cómplice de esta decisión porque yo tengo que seguir el alineamiento y no lo voy a seguir porque sé para dónde va. Entonces, eso ya para empezar. Los cargos importantes, los de liderazgo, los que mandan, son cargos políticos y ahí es donde tienen que cambiar. Esos cargos tienen que ser técnicos, no políticos. Hay que dejar los políticos que trabajen en el Parlamento y nada más. Todo lo que tenga que ver con ejecutivo, con lo ejecutivo, tiene que ser técnico. El ministro del Interior tiene que ser una persona idónea y que tiene que saber mucho de seguridad. Si no, no puede estar ahí. Porque después va a dirigir a jefes de policía que tienen 30 años de trayectoria y le va a decir algo que ellos saben que van para... Y lo tienen que hacer porque es lo que pasa. Yo trabajé 30 años en el Ministerio del Interior. Sé cómo funciona. Entonces, digo, eso es lo que está mal. Tenemos que entender y tomar conciencia que hay cargos que son políticos y hay cargos que son profesionales, técnicos. Y ahí hay que poner a los mejores si queremos cambiar algo. Es difícil esa parada, ¿no? Porque miles de veces en cada campaña como que estos temas cobran vigor de que tendría que haber realmente un filtro de idoneidad como pasa en el ámbito privado. Yo si quiero trabajar en una multinacional, me van a mirar al trasluz, van a ver qué capacidades tengo. Voy a competir con otras personas que hablan más idiomas que yo, que tienen más estudios que yo. O sea que esto es la vara cada vez más alta. Y realmente de un millar de personas que se presentan capaz que califican dos porque el resto no reúne las condiciones técnicas de idoneidad pertinentes para el cargo y punto y quedaste afuera y a llorar el cuartito. Ahora, en el Estado es totalmente al revés. Vemos en los cuatro puntos cardinales gente que no tiene absolutamente ninguna formación que son claramente políticos. Claro, después se rodean de asesores que es un gastadero de dinero para que esa persona designada políticamente por afinidad partidaria cumpla con el cargo para el cual fue designado. O sea, estamos haciendo todo mal. Es como un parto de nalgas, ¿no? Realmente muy trabajoso, muy doloroso, muy incómodo, con resultado incierto, aunque los resultados los vemos, ¿no? Con esto que estamos hablando de una sociedad prácticamente pulverizada por las adicciones y por la salud mental en un franco deterioro. De acuerdo. Y aparte de los asesores esos que generan todo un gasto, tampoco son idóneos. O sea, son amigos también. Entonces, es muy complicado, muy complicado. José Luis García, muy interesante conversar con usted. Muchas gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutos. Le mandamos un saludo a la distancia. Bueno, muchas gracias, como siempre, a las órdenes y muy buen programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su aporte. Muy valioso. ¿Qué tema? Da para seguir debatiendo con más voces, tratando de analizar y tratando de ver... A mí me dan ganas de sentar a tres, cuatro políticos clave aquí en una mesa redonda y decir, señores, acá tenemos una lista con seis, siete temas que son medulares, cardinales para el desarrollo de una sociedad sana, productiva. Tampoco que tengamos que resetearnos todos el cerebro y que dejemos de ser lo que somos. No, no, pero hay cosas realmente, hay mucho para hacer que se puede hacer y que se podrían lograr resultados mucho más visibles, más beneficiosos para la sociedad si se dejaran de lado estas miradas que tenemos, ¿no? De pensar en pagar favores políticos, en devolverle a los militantes lo que hicieron para que yo sea gobierno o yo tenga tal cargo, entonces es una retribución porque el que milita lo hace pensando en que el día de mañana yo colaboré para que vos llegaras, o sea que si llegás me imagino que me vas a tirar con algo, entonces está eso de que yo te doy pero después dame y no por una cuestión de decir, bueno, yo me tengo que rodear de un equipo técnico y por supuesto que necesito de la militancia, pero yo a la militancia no le puedo retribuir con cargos o con favores que van a ser desempeñar tareas en un estado para el que no estás preparado o preparada, lo vemos todo el tiempo que de repente en ruedas de prensa a determinados funcionarios les hacen preguntas y quedan como para qué llamo un asesor, no saben, o lo que contestan decir, ¿qué están diciendo? eso porque falta idoneidad, serán muy buenos articulando, negociando, tendiendo puentes, todos esos latiguillos de la política, serán muy buenos en todo eso, pero en lo que están haciendo en la idoneidad para el desempeño del cargo, deficiente, absolutamente, pero bueno, así estamos. 11 de la mañana con 6 minutos, la pausa y ya venimos. ¡Gracias!